Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿El cáncer puede heredarse a mis hijos? Esta es una de las principales preocupaciones y preguntas que tienen las personas que tienen esta enfermedad o algún tipo de cáncer. Y aquí te lo voy a platicar un poquito. Todo tipo de cáncer es genético. ¿Esto qué significa? Que tiene alteración en su información genética dentro de sus células. Esto es normalmente por algún daño externo que se produce a lo largo de la vida, como puede ser el tabaquismo, el alcoholismo, radiación, exponerse a algunas sustancias, etc. Pero no todo el cáncer es hereditario, solo algunos pocos. El cáncer se puede dividir en tres. Lo primero se conoce como cáncer esporádico, el cual representa el 70% de todos los tipos de cáncer. Esto es el cáncer, como ya lo mencioné, que se da por exponerse a factores de riesgo a lo largo de su vida. Normalmente se presentan en edades que ya están bien establecidas, que hay un antecedente de alguna exposición, ya sea tabaco, alcohol, algún químico, algún fármaco, etc. Y este tipo de cáncer no se hereda. El segundo tipo es uno que se conoce como cáncer familiar. Y este representa hasta el 20% de todos los tipos de cáncer. Esto es cuando en una misma familia se encuentran casos de personas que presentan el mismo tipo de cáncer, pero tienen una edad de presentación variable y pueden no tener relación en común. Esto nada más es como coincidencia o incidental. Estos no tienen un origen en un gen en específico. Y el tercer tipo que sí puede llegar a heredarse se conocen justamente como cáncer hereditario, que representa del 5 al 10% de todos los cánceres. Esto se debe a que haya algún error o alguna variante en un gen desde el momento del nacimiento que puede llegar a predisponernos a presentar algún tipo de cáncer a lo largo de la vida. Y hay algunos factores de riesgo o datos de alarma que tenemos que tener en consideración para pensar en este tipo de cánceres, los cuales son una edad de presentación temprana o en personas jóvenes. No es normal que personas jóvenes presenten cáncer. Y si ya conocemos que algunos cánceres se presentan a partir de cierta edad, por ejemplo cáncer de mama de los 50 adelante, si tenemos personas con cáncer de mama. Antes de eso hay que pensarlo. Otro tipo de, otro factor de riesgo es que haya múltiples casos en la familia de personas con este mismo cáncer o algún cáncer que esté relacionado, por ejemplo cáncer de mama y ovario. Esto nos hace pensar también que puede tratarse de un gen predisponente a cáncer. Otro factor de riesgo es que el cáncer se presente en el género que no es tan frecuente. Seguimos con el ejemplo de cáncer de mama. Las mujeres es mucho más frecuente, pero si un hombre llega a presentar cáncer de mama, eso es un foco rojo que debe llegar a hacernos sospechar en cáncer hereditario. Hay algunos otros factores, por ejemplo, que se presente cáncer bilateral en órganos que están dobles, por ejemplo, en los pulmones que esté presente en los dos, en los riñones que esté presente en los dos, etcétera. Algunos otros tipos son también que haya múltiples tumores primarios, eso que significa que sean tumores que no migraron de otro lado, que los dos hayan nacido esporádicamente en múltiples órganos en el mismo paciente. Y estos, entre otros, este 5 a 10% de cánceres sí son los que pueden llegar a pasarse generación en generación y normalmente presentan un tipo de herencia muy marcado. ¿Esto qué es? Que si nosotros hacemos un árbol genealógico, podemos ver que el abuelo o la abuela presentó, luego en sus hijos, ya sea un tío o un tía o el papá presentó, después el paciente y alguno de sus hermanos está presentando y para abajo alguno de los hijos. Entonces, que se vea que está presente este tipo de cáncer o relacionados en todas las generaciones. Esto es importante saberlo porque estos tipos de cánceres podemos llegar a tener alguna acción preventiva. También se puede guiar más el tratamiento porque algunos ya se conoce qué tratamiento funciona mejor y así no perdemos tanto tiempo. Y otra función es porque podemos prevenir si queremos tener hijos, podemos hacer diagnóstico prenatal o hasta preimplantacional. Existen afortunadamente ya estudios de genética que pueden llegar a detectarnos estos genes alterados, ya sea durante la etapa adulta, durante la niñez o desde antes de que nazca justamente. Entonces, esta es la importancia de conocer este tipo de cánceres. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta información. Si tienen alguna duda o pregunta, háganmela saber y con mucho gusto intentaré resolvérselas. Les dejo mis redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.